Hola, hola, soy yo la Castuera y bueno, acabo de despertarme, estoy caminando que voy a ir hasta el pueblo, hasta la ciudad. Bueno, yo vivo en el extremo, voy a ir hasta la ciudad para hacer unos mandados y quería parar porque quería mandarte este mensaje de buenos días y sobre todo quería decirte y recordarte dónde pones tu foco. Recuerda que cada día lo comenzamos y tenemos la posibilidad de decidir en qué nos vamos a enfocar ese día. Olvídate de todo lo que pasó ayer y recuerda que todo lo que tú hoy, donde tú pongas tu foco, donde tú pongas tu energía, donde tú pongas tu atención, eso es lo que tú estás manifestando en tu vida. Así que nada, yo solo quería hacerte este recordatorio tan importante cada vez que comenzamos el día. Recuerda que donde pones el foco, pones tu atención y pones tu energía y eso se va a manifestar. Y nada más, yo voy a seguir con mi camino, te deseo pues un día estupendo, que te despiertes con energía, con ánimo, con ganas de enfocarte y con ganas de crear y manifestar tus sueños, porque al fin de cuentas la vida estamos aquí para disfrutar, para reír, para pasar un buen rato y no para estar llorando ni para estar pasándolo mal. Así que ya sabes, si lo estás pasando mal, recuerda cambiar tu foco. Si cambias tu foco, cambia todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Feliz día. Chao.